Bueno, entonces, si uno mira el radio, va a ver que tiene un movimiento así, y así. Prácticamente rodea como si fuera la aguja de un reloj. Bueno, es el extremo inferior. El extremo de arriba, ya habíamos dicho que tiene como una copita, o una cavidad, digamos. Que esta copita, sirve para vincularse con el cóndilo del húmero, que acá lo tenemos. Entonces, tiene movimientos de rotación, y también movimientos de presión. Así se mueve así, la copita esta. La forma que tiene, ¿no? Y después, en el cuerpo del radio, o sea, en la parte del medio, ofrece su superficie para que se inserten, o sea, se adhieran, digamos, los músculos que forman parte del antebrazo. O sea, son una enorme cantidad de músculos que sirven para mover los dedos. Bueno, entonces, que ahí se adhieren los músculos, en el hueso, se adhieren fuertemente, de tal manera que forman una buena base sólida. Este es el radio. Bueno, terminamos con el radio. Ahora vamos a, como es, tomarnos una pequeña reflexión, digamos. Y yo lo que estoy pensando en este momento es que hay infinidad de personas en el mundo, ¿no? Algunas más o menos vinculadas con estos temas. Pero la mayor parte de los guitarristas no está vinculado con su cuerpo. O sea, es como que el cuerpo es algo transparente, inexistente. Es decir, ellos, como están los dedos y nada más. Bueno, y se dibujan los dedos, se dibujan sobre el diapasón. Bueno, y después el resto del cuerpo, nada. Y es necesario tener ciertos conocimientos para poder, como es, digamos, saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, ahora voy a, como la parte de la mano es muy difícil conseguir todos los huesos. Yo tengo algunos que otros huesos. Entonces, por eso me hice una mano de telgopor de alta densidad. Bueno, entonces, la mano tiene 27 huesos. No se asusten, no lo voy a describir a todos. Bueno, lo único que les voy a decir, para que tomen nota, es que hay una parte que se llama carpo. Carpo. Bueno, el carpo, ¿ya lo notaron? Bueno, se lo muestro el nuevo. Car-po. El carpo es una especie de media luna. Sería esta partecita. Una especie de media luna. Formada, a su vez, por 8 huesos. Chiquitos, unidos. Que no los voy a nombrar. Para aquellos que quieran profundizar, después lo buscan por internet. Estaría el carpo acá, más o menos, en esta parte. Es la parte que forma, que se articula con los huesos cúbito y el radio y forma la articulación de la muñeca. El carpo es el responsable de articularse con la muñeca. Forma la muñeca. Bueno, después, el metacarpo, digamos, el metacarpo sería esta parte. Entre los dedos, entre la salida, digamos, de los dedos, y el carpo. Ese sería el metacarpo. Que acá, pueden ver, está formado por cuatro huesos. Los cuatro huesos muy parecidos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy parecidos a las falanges. Las falanges son estas, ¿no? Los metacarpo. Bueno, el metacarpo, para que yo me tome el trabajo de anotarlo. Entonces, el metacarpo. El metacarpo forma parte de la mano. Si uno mira la mano, si uno observa la mano así, se va a dar cuenta que la mano tiene dos partes fundamentales. Una parte es esta parte, digamos, aplanada, que es como una paleta, ¿no? Que forma la palma de la mano, que tiene cierta concavidad, ¿sí? De forma, como una paleta, o como una espátula, o como algo, como una palmeta, como algo para pegar eso y para matar mosca, ¿no? Y después tiene la otra parte, que son los dedos. Que son prolongaciones que salen de la... Y una cosa que nosotros no nos damos cuenta, porque cuando lo vemos en las ranas, por ejemplo, nos asustamos, esas partes, esas membranas que hay, que tienen las ranas, que les sirven para nadar. Nosotros también las tenemos, y tenemos flores de membrana. Nosotros no lo vemos, lo vemos en los extraterrestres, a lo mejor, cuando se los dibujan, ¿no? Pero nosotros tenemos flores de membrana casi de 3 centímetros de longitud. Que es esta membrana, ¿ves? Inclusive la membrana que hay acá, entre el pulgar y los otros dedos, es una flor de membrana también. Porque nosotros somos seres acuáticos, nadadores. Entonces las membranas sirven para nadar. Bueno, entonces, por eso es que la palma de la mano es más grande que el dorso de la mano. El dorso de la mano, acá tenemos los nudillos, aparece acá y es cortita. En la palma de la mano, en cambio, es más grande. Bueno, entonces tenemos el cuerpo de la mano y los dedos. En el cuerpo de la mano, hoy me han dicho que estamos formando por el carpo, acá, y por el metacarpo, acá. El metacarpo va desde el carpo hasta los dedos. Y está formado, como dije, por cuatro huesos. Estos cuatro huesos, yo acá, el carpo acá, lo dibujé suelto. En realidad están íntimamente unidos entre sí por unos poderosos ligamentos que los sostienen en su lugar y le dan la unidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay una excepción. El metacarpo del pulgar está separado. ¿Por qué? Porque el pulgar es más corto que los otros huesos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y los huesos. ¿Por qué?